¿Qué? ¡Ja, ja! Todos los clips que ustedes han mandado de toda la excursión que hemos hecho Está aquí Y se va a ver en vivo Glorokin 4K Versión acapella Cante conmigo ya Que le iba a parar pero en baja calidad Ella me dijo que no Que no está una maldita loca Que miedo un monstruo Que miedo este monstruo Lo hace asustar Más miedo A ver esta ¿Esto qué es? Mujer gritando Ah dice que había una fucking mujer gritando Es un monstruo Es un monstruo ¿Qué? Uy que mierda Editadazo No es que son clips de Twitch No se puede editar esto Papá 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 Siempre salen las cosas después del streaming Huevón Baboso Bájate gritón Uy Bájate Es de cómo lo asusta Bájate gritón Uy Bájate Cárgame Ayúdame 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 Bájate No le hace asustar Escúche ese U Bájate 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 Adiós Bájate Vale Si se escucha un U What? No le hace asustar Baje Baje Guaybongo Está grabado Es que saquen clip Clip, güey, ha salido No importa que hay clip Puta, no sé, suena como uguu, ¿no? Fantasma Este Ay, a Lazy Town Bim, 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 chiqui, chiquitán Este, bim, tene, tene, canal, canto Que se manifieste Ma... Ay, puta mierda No, 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 no jodas, no jodas, no jodas Así se escuchaba No sé si te lo hacían ellos o qué mierda, güey Pero se escuchaba Como que en la reja, güey Oye, Beck, ¿tú estabas, tú estabas, este, hablando? ¿Hablando qué? Así como, uuuuuh No, yo estaba tranquilo, eh Me da risa cuando estaban tirando piedras, esa huevada Y estoy desasustada Te falta corazón, Beck Beck, dice que Beck no es el que hace el sonido Y lo que manifiesta fantasma al hablar booty O sea, solo relacionaba con booty, esa huevada sí es verdad O era un CPP de booty O era un amigo de booty que estaba haciendo esa huevada Si hay algún ente, un alma, un fantasma Que está sufriendo en este lugar Que se manifieste Seguían tirando las cosas ahí Macarios, bilingüe Oye, Macita hablaba huevadas, son la cagada Y era un hombre, es como si se hubiera metido un ente en el potón Para ganar esas huevadas O no sé, le saca esa huevada No quieren que hablen latín, puta Yo sé latín por Warcraft ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes a qué se parece? ¿Ustedes han visto Dragon Ball cuando Dende quiere invocar al dragón? Igualito hablaba que Dendeo ese concha Ahí va Líctor Ahí, en Aymar hablábamos El fantasma le dice Yo vivo aquí, ah, esto es lo que me cagó Me recontra cagó Escúchame Respóndeme por favor Solo queremos saber si alguien habita aquí Yo vivo aquí, clarito lo dice Clarito lo dice Dice clarito, dice Yo vivo aquí Cuando el proyecto lo hicimos adentro del cuarto, ¿no es cierto? Se canse Se canse Oye, pero es que sí lo dice muy clarito, weón Atrás de éxito Esta hueva Alguien lo ha editado No creo que lo han editado, le han subido el brío Mira, acá está El que dicen que es el chofer Puede ser que sea el chofer Pero no se nota Los roles ¿Sabes de los roles chico? ¿What? Es que ni con brío se mira, weón No, creo que sí es persona, ¿no? Sí es persona, sí es persona Es chofer Porque se va para un costado Mira, mira ¿Ves? O sea, es que el chofer tenía su tapaboca Y sus lentes ¿Por qué estas huevas son lentes? Yo no creo que sean sus ojos grandazos Y se va para la derecha Creo que sí es, weón O sea, pero da miedo No es el chofer Sí es el chofer Sí es Es que los roles Es que los lentes La habilidad de su ojos son muy grandes Qué feo es el putio Es el chofer, ¿cierto? Es el chofer Es el chofer Tiene el pie en la pared de la fábrica Esto quiero saber quién ha sido, weón ¿Ha sido un chico? Porque no sé qué Si nos cae ahí el techo A la cabeza, weón Fueron los dos fumones Sí había dos fumones más Se asoma algo y se esconde Puerta izquierda No, vete a la mía No, 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 no Por tu izquierda ¿Dónde? Acá Ah, sí parece alguien, ¿no? Sí parece alguien, mira Papá Pero debe ser la sombra, weón O sea, porque cuando él se va, también se mueve Debe ser sombra de algo, que hay acá Un esto Entrar aquí, se caía el techo, weón ¿Qué fue? Ah, no, esto es una Pepsi Este, este era una botella, una botella No se preocupen, yo sí vi la botella, no, no era nada malo Algo se asoma por una ventana Una botella era, ¿ves? No, te Pero cuando subí arriba, sí, cuando subí, sí daba miedo, eh Es que sí parece alguien, o sea, parece alguien, pero no Debe ser un dibujito, así Subiste abajo ¡Cállate, pegue! Ya me ha dicho que estaba mal, oye Así ya no creo que sea este Vale, ¿eh? Así ya parece otra guay, así parece un monstruo de verdad, weón Era el fantasma del chofer Muy alto El chofer era alto Y explicación lógica en todo esto No la cagada, weón Camina a la derecha Es el hito de Buti, ¿no? Con un sonido Es el vecino del concha Sí, sí, no lo bajaron Vuela alto, lo que hay en contra de ti Espera a tu partida La verdad, siento el shock Y lo único que puedes hacer es recordar ¿Cuál es el momento del letrín? ¿Ah? Del letrín que fueron apagados por 20 balazos ¿Cuál 20 balazos, oye? Estoy vivo ¡Qué muerto, qué chula, las, oye! Más cajera, oye Gracias por todo Si no estoy muerto, oye ¡Oye! Es igualito, weón ¡Ah, qué feo, weón! ¡Qué feo, weón! ¡Qué feo, weón! ¡Qué feo, weón! ¡Ahí está! Se confirma la confirmación No era un fantasma Era el hombre de lentes Muchas gracias Muchas gracias a toda la profesora que estuvo detrás de esto Muchas gracias No había ni un fantasma Bien Bien, 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 bien No era un fantasma Era el hombre que estaba ahí ¿Ves? Tiene ahí ese Toda la gente del bosco que estaba ahí El puti se saca La chére ¿Con qué? ¡Rumpo a cielo! Mira, está este bond de 5 Luján, oye Otoshi, toshi Tierra y panca maldita Bájate, Gitor ¡Hoy! ¡Bájate, Gitor! ¡Cárgame! ¡Bájate! 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 ¡Mis antenitas de Bilyne están detectando el peligro! ¡Sí! ¡Unsin viejo! ¡Atento! ¡Qué gracioso! ¡No, es verdad! ¡Suscríbete! ¡No sé si hace su foto cuando va el baile! ¡Jajaja! andy y balita 10 entrevistas y citó como estás como que hace usted un joven con lentes y con gorro de lig y a estas horas de la noche es que hace calor usted que acá hay estas horas de la noche no tengo en casa señor como no tienen no se lo vio con sus papás de los padres o sea usted o usted vende marimba estas son las estas son esas licitaciones actuales en nuestro país hermanos de verdad comprenme por favor comprenme el puente no se escuchó nada no se escuchó si no mándenme mándenme el original porque tampoco escuché ni muerte inmediata por impacto de bala en el cerebro y otros 18 impactos en el cuerpo así nos encontraron de garros en el área rectal con presencia de pelo artificial rosao que son la mierda son la mierda mira lo que ha dicho dinosabro alegre hace unas horas en el extendible del de gran streamer filósofo orador poeta diseñador y sintaita como le fue y siempre será recordado pues su vida fue tomada en estos momentos está junto a su viejo siempre te recordaremos gloglogin porque me han matado sin siquiera me he muerto hueonazos es igualito su labio me alerta de screamer ahí está no te voy a hacer tu barquita ahí está porque se fue y porque murió porque el señor se la quitó ya vino al cielo y para poder y yo debo tanto el ser bueno para estar con mi amor si yo me muero creo que esa banda me pondrían ¿no? ha metido buenas cositas ha metido buenas cositas ha metido buenas cositas eso es lo que ha pasado no ha habido ningún fantasma ok este solamente nos asustamos entonces vamos a ver